Para mí todo es poesía, ya hasta el aire que respiro, no es que sea tan rebuscada, pero no sé, a todo si se le busca pie es poesía. Yo soy gaviota que en el campo se ha perdido, soy esa gota que ha caído en el cristal, soy la sonrisa que pudo ser y no ha sido, yo soy castillo a punto de derribar, soy esa estrella que se ha caído del cielo, yo soy la llama que en el aire se apagó, yo soy la lluvia que apenas si llega al suelo, soy como el sol que en la tarde se ocultó, soy la montaña que la dejan sin arena, yo soy paloma que apenas puede volar, soy amapola, no quiero ser Azucena, yo soy del campo para que lo he de negar, soy aprendiz de todo lo que otro sabe, yo soy la barca que se ha perdido en el mar, soy caja fuerte pero que no tiene llave, yo soy la espuma que a la roca viene a dar, soy pajarillo que tiene su ala herida, soy como el trigo cuando carece de sol, soy como el niño que lo privan de la vida, soy cual anciano que le niegan el amor. Estuve cuatro años en clase nada más porque estaba en clase y me quitaron para ir a vender el pan de mi hermana porque había dado a luz y ya no volví más a la escuela. Cuando mi madre, la enseñamos a escribir a ella para que le escribiera a mi hermano que estaba en el África, le enseñamos a escribir, a poner algo, a ponerle alguna letra una detrás de otra, y después ella ponía un verso y no sabía lo que puso porque como no sabía leer, solo sabía lo que le habíamos enseñado y entonces de ahí me vino el gusanillo de la poesía. No es que lo heredara, lo heredé porque ella lo sabía hacer y mi abuela también la escribía, pero mi abuela sí sabía escribir, mi madre no, a mí nunca me explicaron lo que era una poesía. En el 2000 que saqué el tabaco escolar fue cuando me vine yo a hacer más o menos lo que era una poesía, un verso y en la escuela llegué a quinto nada más. Sí me hubiera gustado algo de profesora o algo de eso. He aprendido sola y no sé, será que me salen de la sangre, porque mi madre la hacía y mi abuela también. Es que ni poetiza me creo yo, pero sí, soy más popular que culta. Culta es el que ha estudiado y tiene una cultura y yo no la tengo. Soy de una familia humilde, muy seria y trabajadora, de una madre luchadora, honrada, buena y sensible. Para mí insustituible, porque las madres de antes no se creían importantes, lo primero eran sus hijos, con esfuerzo y regocijo los sacaban adelante. Mi madre siempre contaba que al tener a los mayores ya pasaban los dolores a donde iba los llevaba. Como por el campo andaba y una burra ella tenía, mientras la hierba cogía, la albarda hacía de cuna, sin frío, pues por fortuna con esnalmos los cubría. Mire si serían trabajos los que mi madre pasó, que sin padre se quedó y tres hermanos quedaron. Adelante lo sacaron y ya después de cazada pasó una vida aperreada, ella atendía al ganado y para comprar el pescado salía de madrugada. A la recoa bajaba con un fardo a la cabeza y nunca tenía pereza porque el trabajo esperaba. Ella siempre fue una esclava del campo y de su marido. Perdona, padre querido, yo te quise y te querré y nunca te olvidaré, pero es verdad lo que digo. Cuando estaba embarazada de su hija la tercera, como en un día cualquiera, fue a vender de madrugada. Ya de vuelta y muy cansada, mi hermana se presentó. La vida se la cortó con una laja cualquiera que encontró allí en la ladera en el barranco al que entró. Debió pasarlo muy mal, solita en aquel barranco, pues no era un simple retranco que ya se pasa fatal. Con la tira del delantal, ella le amarró la vida. Son cosas que no se olvidan, aún teniendo siete más, y hoy mi hermana a Dios le da las gracias por estar viva. Fue una mujer muy valiente, mi madre como otras muchas, que perdió en su dura lucha una hija deficiente. Poco se le vio sonriente, pero nunca se quejaba. Con lluvia y sol trabajaba, ochenta años vivió, y al fin su tino perdió, que hasta mamá me llamaba. Disculpen si me he extendido y que aún lo siga haciendo, pero lo que hoy se está viendo, juro que no lo he entendido. Los mayores han vivido con muchísima ilusión, trabajando y con razón, pasando la vida amarga, que hoy viven como una carga. Hijos, tener compasión. Hay momentos en que me pongo a pensar, hoy tengo ganas de escribir, a aquel escribo, y busco algo por escribir. Y otras veces veo algo y digo, hoy voy a escribir tal cosa. Es lo que hoy día dice una señora, oye, que no le has escrito a fulanito, un tal chocarpintero que había. Y cuando llegué a casa se la escribí y se la mandé. Temas más bien del campo, de cosas de Canarias, de lo que se vivió antes, porque era lo más que tengo. Pero siempre hay cosas, cosas bonitas, ¿no? Cosas del amor y cosas que veo a lo mejor a alguien y lo plasmo yo. No es que me haya pasado a mí. Empecé a escribir poemas cuando nacieron mis hijas. Así ya más a menudo cuando nacieron mis hijas. Porque ya se las escribí a mi madre, porque ya sabía lo que era ser madre. Y lo mismo me da por escribir cuando estoy triste, porque la vida no siempre es bonita. Y la mayoría de las veces era cuando estaba muy deprimida. Dejadme cantar. Cuando uno está contento, se te olvidan los dolores, las penas, los insabores, y aprovecho este momento. Por eso ahora me encuentro escribiendo poesía. Esta es la afición mía, sea mala o sea buena. Es lo que quita mis penas y canto de la alegría. Por eso quiero decir que cuando me veas cantando, no quieras verme llorando, que ya tengo mi sufrir. Te lo vuelvo a repetir, que motivos no me faltan. Pero si Paulina canta, no es que no tenga problemas, ni tampoco que esté buena. Es que los males espantan. Pero si por el contrario, tú me quieres criticar, porque me oyes cantar, y no es que lo haga a diario. Aquí estoy en el Rosario, mejor, en Llano del Moro. Si quieres hacer de coro, y tengo mis sentimientos. Saco los males de dentro, y que yo también te adoro. Y esto para mí todavía me parece un sueño, porque ni me lo creo. Yo solía ir a las fiestas que me llamaban, a lo mejor cualquier homenaje que le hacían a alguien. Y después un día estábamos en la playa, estaba el alcalde, porque ya llevaban tiempo diciéndome, conté con tantas poesías, ¿qué hace? ¿Por qué no hace un libro? Y eso conlleva un montón de dinero para sacarlo. Y lo comenté con él y me dijo que sí. Bueno, no es que me haya cambiado la vida, pero sí la manera de ver las cosas, de ver cómo aprecian a uno. Porque es verdad que me han demostrado el aprecio después de lo del libro. Es que éramos felices porque era lo que había. No podíamos esperar más, o sea, no había otra cosa. Y éramos felices con lo poco que teníamos. Yo con mi novio nunca fui al baile, nunca. Porque como nunca me llevaron, nunca me dejaron ir, era la época, era lo que vivíamos. En casa éramos ocho hermanos y no pasamos nunca hambre. Trabajo, sí se trabaja. Y se pasaron a lo mejor desconsuelos de algo. Pero yo, más bien, coger arbejas, plantar arbejas y coger, ir a vender las almeras a la recoba. Y plantar papas y cegar trigo y amarrar y hacer las rolleras, ir a trillar. Todo eso era el día a día de nuestro. Por la mayoría del tiempo estábamos en el campo. Y cuando no, a llevarle la comida a mi padre que tenía, ya nada de trigo. Trigo cogido de la cosecha propia y tostado en casa, con el tostador. Y después llevado a la molienda, como decíamos. No queda nada, no queda ni la tierra, porque la mayoría está fabricado y otros abandonado total. De fuera no he escrito nada, solamente de mi entorno, de mi vivencia, de mi vida cotidiana. Saludo a mi pueblo. Yo quiero saludarte a ti, llano del moro. El pueblo que al nacer un día me viera. Quiero recrearlo así, a mi modo. Y dedicarlo a quien me conociera. Eres llano del moro de mi alma, la cuna en que siempre me mecieron. En esa cuna donde está la calma, mi gran maluarte, por eso te quiero. Serás llano del moro mi bandera, que el viento nunca deja de ondear. Para admirarte así, a ti soy la primera, y juro que nunca voy a cambiar. He luchado por ti incansablemente. Si naciera, lo volvería a ser. Quizás no lo hice bien, probablemente. Perdón, llano del moro, soy mujer. No crean que es un solo pensamiento. Vaya al llano del moro mi homenaje. Aquí quise expresar mis sentimientos. Pueblo de mis abuelos y mis padres. Doy gracias a mi pueblo y a mi gente, pues por ello yo crecí como persona. Y he podido demostrar que he sido fuerte y llevando a la cruz como patrona. No quiero despedirme de mi pueblo, aunque sepa que es algo irremediable. Llano del moro, yo la vida vuelvo cuando me encuentre al lado de Dios Padre. No nos podíamos ponernos ni pantalones. Yo salí reina, dama de la fiesta, y fue la primera vez que me puse un pantalón, porque la reina sí se ponía pantalones. Pero yo en mi casa no nos dejaban poner pantalones, si acaso debajo la falda. Pero ese día nos compramos pantalones las tres. La otra chica y salimos vestidas de casa. Y después salió mi padre y mi madre a la carretera, al camino, porque era un camino todavía. Dice, pues no le queda tan mal el pantalón. Después de ese día ya me quedé poniéndome pantalones. Claro, no era una justicia, porque no queríamos fumar. Bueno, que si fumaban a lo mejor la dejaban. Antes las mujeres fumaban más o tanto como ahora. Nos tenían media arrinconadas, como se suele decir. La vida es muy bonita y la vida hay que saberla llevar, saberla vivir. Y un consejo a todos es que llevarse bien es lo mejor. Y no siempre se consigue. A lo mejor la sueña de una manera y te sale de otra. La vida se está poniendo muy negra. Uno va escapando porque ya lo que le queda lo escaparía como fuera. Pero la juventud lo va saliendo, lo tiene muy difícil. Quisiera, quisiera ser. Quisiera ser como el viento. Que tú me pudieras ver y entrar en tu pensamiento. Cuando te duermas de noche, yo quisiera ser tu sueño. Que no existiera reproche. Que el soñar no tiene dueño. Y cuando se hace de día, yo quisiera ser el sol, a contemplar tu alegría y darte mi resplandor. Yo quisiera ser gaviota que vuela sobre la playa y aunque te vea con otra, volaré donde tú vayas. Yo quisiera serla sola y tu cuerpo refrescar, así no estarías sola, dándote un voz en el mar. Quisiera ser esas flores que en el campo ves brotar. Que al contemplar tus colores, no las dejaras cortar. Yo quisiera ser el vino que tú te puedas tomar, para calmarte la sed y poderte emborrachar. Quisiera ser el espejo donde tú puedas mirarte. Te diría cómo te veo y no podría engañarte. En tu casa y en tu cuarto quisiera ser la ventana, pa' que entre la luz del día cuando llegue la mañana. Yo quisiera ser el agua con que te lavas la cara, para borrar las caricias que otra mujer te dejara. Quisiera ser la ventana, la gaviota, el sol, el viento, las flores, tu sueño, el vino y también tu pensamiento. Quisiera ser la guitarra y también la melodía, y quisiera ser la copla cuando cantas la folía. Yo quisiera ser tus ojos, para mirar y saber. Quiero ser tu corazón, quisiera, quisiera ser. Quiero ser tu corazón. Gracias.